Puntualmente esto tiene que ver con distintos informes que hemos recibido con relación a lo que tiene que ver con las entidades de bien público. Nuestra preocupación, por supuesto, es que si estos informes son correctos o la información que desde el Ministerio de Energía se está dando no corresponde a la realidad, digamos, de las entidades de bien público acá en San Rafael. Puntualmente es esto, solicitarles a ellos, obviamente nos informen si acá se está cumpliendo y en caso de que esto obviamente no es así, solicitar entonces que se revea la situación. Entendemos que por los distintos fallos, además, y la negativa del último de lo que tiene que ver con energía eléctrica, las entidades de bien público como lo que al estar incorporado en el régimen tarifario comercial e industrial no se han podido ver beneficiadas de ninguno de los servicios públicos y no se ha incorporado esta legislación que nosotros entendemos que es la única solución a la situación hoy de las entidades de bien público. Entonces, plantear esta dificultad, seguir acompañando a las entidades que el municipio ha tomado esta postura de tratar de acompañarlos en esta situación y bueno, ver qué más los reclamos hayan llegado al Ministerio. Entonces, realmente es compleja la temática, va a continuar, por supuesto, siendo de esta manera y entendemos que en los distintos servicios públicos, las entidades de bien público son las más afectadas. Desde el municipio de San Rafael vamos a acompañar en esto, creo que desde el Consejo Deliberante, también a nivel provincial, desde el Senado, distintos legisladores del Frente para la Victoria han realizado distintas evaluaciones, digamos, con gente que por supuesto entiende de la problemática geográfica y económica también de Mendoza y entendemos que es importante, digamos, que los sanrafalinos también puedan hacer escuchar sus voces y esas voces son las que han llegado a nuestras oficinas, tanto al Consejo Deliberante como a nuestra oficina de defensa del consumidor para poder dejar plasmado, no solamente en los informes, sino específicamente que se interprete y se entienda lo que hoy pasa. Lamentablemente hablamos de una canasta básica sumamente elevada a lo que los ingresos económicos y las tarifas sumamente altas a lo que hoy el ciudadano puede pagar. Y esta es la realidad y no podemos obviarla, creo que más allá de que seamos un departamento con una cantidad determinada de población que se escuchen todas las voces de los distintos lugares es muy importante para nosotros. Entonces esto es lo que queremos dejar expreso y concurrir por supuesto en acompañamiento a los vecinos de San Rafael.